Por ahora, de los modos post-game, para mí, de los mejores, tío. Epílogo de Maglor. No... Vi algo en el trailer, la verdad que no entendí muy bien qué cojones era, así que me pilla todo de nuevas y vamos a ver qué demonios es esta vaina, ¿vale? Ese es Maglor, pero eso es después de ser derrotado. ¿No? Ah, esto es como continuación, no va antes, va después. Perdió su color, gente. En busca del color de Maglor, así funciona. Bastante bonito el escenario. ¿Qué hacéis, tontos? Yo soy vuestro rey. ¡Ah! ¡No, que este no vuela! Venga, chúpala, tonto. ¡Ey, me dan un taco, gente! Un taco de esmeralda. Al menos como este no vuela, sí que puedes hacer unas plataformas más o menos decentes para jugar. Toma, tonto. Toma, tonto. ¡Bombas para ti, tonto! Pues por ahora es muy fácil esto, ¿no? Vale, cuidado, vale, 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 aquí nos entendemos, gente. La bomba es una mierda, no la quiero, boom, esto sí. Mejorar espera mágica, boom, mejorame la espera mágica, me la mejoras a tres. ¿Y esto qué es? ¿El vuelo? Levitación, coño, quiero esto. Uy, vale, vale, esto está guapo, tío. ¿Qué demonios? El Henshin Impact, tío. Está guapo, en verdad, eh. A ver cómo dispara ahora. ¡Guau! ¿Cómo se ha notado? Claro, es que he pasado del uno al tres, tío. Vale, cuidado que ahora está mamadísimo, eh. ¡Guau! Hostias, nivel uno y ahora... ¡Mira qué diferencia, chaval! Ok, me mola. Y me está gustando bastante este rollo, eh, de subirte un poquito lo que tú quieras. Eso está fino, tío. Boom. ¿Qué? ¿Qué? Toma, tonto. Ah, yo ahora tiro para arriba, chaval. Fíjate. Uy, qué bueno esto, en verdad, eh. ¡Bam! Qué guay, tío. Seguro que hay cosas que igual no puedes desbloquear. O sea, igual no puedes usar hasta que no desbloquees cierto poder o algo así, ¿sabes? Eso estaría muy chulo, tío. Es algo BM, tío. Porque son malísimos. Igual he aguantado más de lo que me esperé, pero no pasa nada, gente. Estamos a tope. Qué raro flota, tío. Voy a decir algo. Yo creo que así sería el Kirby. Si saliese actualmente. Y no tuviese que depender de, pues, cómo ha sido Kirby toda la vida, ¿sabes? Yo creo que si los desarrolladores hicieran un Kirby ahora, sería este. Porque, básicamente, os lo digo por lo de volar. Volar infinito en un juego de plataformas 2D es muy difícil de balancear. Y en Kirby no está bien balanceado, tío. En el último, en el 3D, en el Forgotten Lands. Casi, casi, pero sigue estando bastante fuerte, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo creo que si lo hicieran ahora, lo harían de este paro. Flotas un poquito y para abajo. Oh, no. Oh, no. No me hace ni caso. ¡No! ¿Veis? Está balanceado. Si fuese Kirby, ahora mismo viviría. Pero como no, pues morimos. O sea, sí. ¿Pero qué le pasa a ese? No se muere. Dios mío, qué pesado. Jefe. Uy, qué divoses y todo aquí, chavales. Vale, a ver. Pues, ¿sabes qué me voy a pillar? Esfera mágica tier 4. Madre mía, el siguiente es muy caro, ¿eh? Bastante guapo, ¿no? El tier 4 de estos. ¿Y esto qué vainas es, tío? Esto es rarísimo, chaval. No entendí, vale. ¡Es el mago! Claro, el mago también lo mandamos al reino de las sombras, compañero. Es el hermano del mago. Vale, está chungo. Joder, me esperé que me persiguiese o algo. ¡Guau, tío! Mierda, tío. Se me olvidaba. Lanzas rayos cada vez que haces eso, el cabrón. Joder, ¿pero qué hitbox tiene el rayo ese? Toma, tonto. Joder, hasta en el modo invisible me pega. Vale. Y me pega con la manita así, tío. Vale, está bien. Yo creo que lo voy a pegar rápido así y ya está, tío. ¡Guapa! Y esa serpiente de mierda, ¿qué, tío? Toma, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Joder, tío. ¡Ah! ¡El rayo ese de mierda! ¡Ay, Dios mío! No me podía ni mover. No, le faltaba un tiro. Le faltaba un tiro. ¡Fuck! ¡Qué cerca ha estado, tío! Bueno. No sé ni qué te ha más cuidado, pero yo creo que sí, ¿eh? Cuidado con las bombitas. Vale, las bombas es la clave del éxito, tío. Bueno, vamos a subir a tope, ¿eh? ¡Ah, por favor, tío! Les pego por la espalda, les pego por la espalda. ¡Vamos, bombitas power! ¡Hijo de puta! Venga, otro taquito, gente. Taquito manzana. Let's go. ¡Uh! Aprendo de usar asalto eólico maglor. Ahora aprendí a usar el cañón maglor. Ah, en el cañón es un... Una ulti, ¿no? Es el cañón. Y ahí podemos usar lo de eólico. Creo que nos faltaba, gente. Y aquí se mejora el cañón eólico, gente. Yo voy a mejorar las bombas, porque... ¡Holy shit! Las bombas. Ah, mira, y ahora... ¡Ostras, qué guapo! Todo lo que has aprendido lo puedes ir mejorando. Ah, está muy chula... Está muy chulo esto, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! Deja de hacer eso, tío. Ojalá poder desactivarlo. Es horrible, tío. Lo uso sin querer todo el rato. Vale, al menos mando un heladito por venir aquí. ¡Tío! ¡Pero qué hijo de puta se ha ido justo, tú! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a probar esta vena. ¡Wop! ¡Bum! ¡Ok! Y se ríe el desgraciado. Jeje, muerte y destrucción, ¿no? Aquí. Es un buen punto, ¿no? ¡Dios mío! ¡Le revienta la vida! ¡Uh! Y dan un montón de puntos. ¡Qué guapo eso! Y eso... Es verdad. Y eso solo al nivel 1, ¿eh? Vale, perfecto. Puedo 2 de vida. Así que... Vamos a probar el desafío que nos hemos dejado antes. ¡Qué asco de nivel, tú! Autoscroll con Shoot'em Up. Igual por eso te hacen venir aquí con vida. La verdad es que te da poquísimo esta mierda, tío. Como es un desafío viejo, te da nada, ¿sabes? ¡Toma! ¡Ey! ¡Ese es el vuelo nuevo! ¡Wow! ¡Qué guapo! Este debería ser el máximo de vuelo, creo yo. Ya... Más es demasiado, tío. ¡Dios! Vale, esta me ha gustado. Rápida y sencilla, tío. Rápida, sencilla. Muchas gemitas de estas y otra cosa. Yo empiezo ya aquí, ¿eh? Me da igual todo, me da igual todo, me da igual todo. Yo sigo golpeándote. No vas a pegar a eso. Reventado, compañero. ¿Qué pasa? ¡Eh! Buenísimas las bombas, tío. Hay que mejorarlas a tope. Bomba al 3. ¿La tengo? No la tengo. Quiero la bomba al 3, tío. La bomba mola mucho. Pero... No, pero puedo entrar. ¡Ah! Coño, si me deja entrar. ¿Veis? Así mola, tío. Así puedes hacer unas plataformas guay. No volamos infinito. Tenemos que preocuparnos por el salto, ¿sabes? Porque cuando... ¡Dios! Creo que... No sé si eso me ha salvado, pero casi, ¿eh? Vale, ahí abrimos algo. ¡Oh! Se abre ahí. Ok, ok. Lo que os decía, gente. Que puedes hacer plataformas interesantes cuando no vuelas infinito. Vale. Esto es como tutorial de bombas, tío. Soy un experto en bombas. Esto lo hago con bombas. Ya está. Oh, es auto-context. Cuidado, a ver. Bomba mágica al máximo. Oh, esto es el máximo. Simplemente quitará más vida, supongo. Porque la diferencia es... Inexistente, ¿sabes? Estos niveles no están mal, la verdad. Son auto-scroll buenos, tío. Auto-scroll de... Vale, es auto-scroll, pero puedes elegir tú ir más rápido. Así deberían ser todos los auto-scrolls de todos los juegos, gente. Os lo digo. Os lo digo siempre. Y no me cansaré de repetirlo. Tío, igual, al final todo va a ser mejor que el ataque básico, ¿sabes? Wait, ¿y esto lo puedo apagar o qué? ¡No puedo apagarlo! Oh, voy a morir, eh. Tiene pinta de que estoy un poquito muerto, la verdad. Qué cabrón justo, tío. Hola, ¿un dragón sin? Ojo, ¿un dragón sin de roca? Guapardo, ¿no? A ver. Ah, bueno, solo la cara de un dragón sin de roca. Bueno, sabemos quién es, ¿no? Joder, ha tardado siete años y medio, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Guap, guap. Ostia, tío, os cuesta esquivar eso, eh. Vale, eh... Nada mal el filstride por ahora, eh. Joder, tío, ¿qué es eso? Es ataque. ¡No! Quería dispararle y ha hecho el molinillo ese de los huevos. Ha estado muy bien, la verdad. Ha estado muy, muy bien. Pégale, pégale, pégale. ¿Qué, qué hace? ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Segundo intento, gente. Es que las bombas están rotísimas. Las bombas son lo mejor. Agujas. ¡Oh! La evanescencia dimensional. Ahora me hablo de utilizar la evanescencia dimensional LOR en el aire. Gracias al poder... ¡Uh, qué guapo, ¿no? ¡Pam! Más altas. Me esperaba que tirase más agujas. Pero bueno, ¿y lo otro? Vale. Bueno, está chulo, tío. Eso sí que me gustaría mejorarlo, la verdad. Eso me molería mejorarlo. Oye, está muy guay esto, ¿eh? ¡Ah, coño! Ya decía yo, yo quería una big bomba, tío. No sé si es muy útil, también te lo digo. O sea, esto se puede spamear muy vasto. ¡Ah! Esto no es simplemente lo de los combos. O sea, primero los combos, luego me muevo más rápido. Y ahora esto es... O sea, esto es moverse más rápido. Esto es que a veces salga comida. Vale. Pues esas son las prioridades, gente. Quiero hacer esto porque me da mucho más combo, ¿sabes? Pero también es verdad que estoy muriendo por ello. Ahí va. Y ahora me he dado ahí. Se mueren. Y se va la... ¡Ay, qué cabrones, tío! Este nivel lo hemos hecho fatal. La verdad. Es que esto en verdad es como para enseñarte los poderes. Tampoco... No es un desafío como tal, ¿sabes? Te enseña cómo funcionan los poderes. Es casi un tutorial. Sí, fíjate. Es básicamente un tutorial. Me gustaría que fuese un desafío, de verdad. ¡No! ¡Oh, Dios mío! Cómo esquive eso, tío. Qué timing. Bueno. Dejaron aquí la XP. Está bien. Me han dado un hit solo. Esto es oro seguro. ¡Eh! ¿Me han dado? ¿Platino? O sea, ¿hay platinos aquí también? Pues son bastante fáciles de sacar los platinos. Sí, bastante fáciles de sacar platinos. Sí, me lo han dado con un hit, ¿no? Probamos los otros a sacar platinos. Me han dado muchos puntos, tío. ¡Uf! ¡Hijo de puta! Me jodió el combo, tío. Igual no me dan platino por esto, ¿eh? Sí, mando platino. ¿Te pueden dar un hit? Es fácil de sacar, tío. Vamos a sacar platinitos. Es por cantidad. Es por puntos de magia que hagas, tío. Y los combos al final te dan puntos de magia. Me gustaría saber cuáles son los puntos que debo superar para conseguir el platino. Pero bueno. Just care with things. Mira, este está platino ya. ¡Uy! Este lo hice la primera de platino, gente. Soy tan pro que ni me di cuenta. No le di importancia, gente. Fue como... Ah, sí, claro. Soy pro. ¿Qué le voy a hacer, gente? El jefe. ¡Ustras! Este cabrón. Ahora los jefes también, ¿sabes? ¡Uf! Claro, es que te golpea significa que no te vas a hacer el combo. Joder. Cuidado aquí. ¡50! ¡Let's go! Nah, esto es platino ahora mismo, ¿no? Ni siquiera ha sido platino, ha sido oro. No me tiene que golpear prácticamente nunca, ¿no? Voy a mejorar el rayo, tío. A ver si con esto podemos. Mejoro el rayo, que dice que da más hits. Y a ver qué tal. ¡Uh! ¡No! ¡Manda un hit! Creo que se puede hacer, ¿eh? Por uno. Por uno, tío. Por uno, tío. Por un punto. No ha sido platino. ¡Qué desgraciados! ¡63! 68. Dime que sí, por favor. Sobraos, chaval. ¡63! ¡Qué bastada! Son 600, ¿verdad? Vamos. Madre mía, manda un montón además de monedas. Lo que pasa es que ahora... Creo que ahora estoy disfrutando menos... Voy a empezar a disfrutar menos el juego. Porque me voy a estar centrando más en combos y sacar muchos puntos de estas mierdas y tal. Igual debería dejar de centrarme en eso hasta pasarme el juego y ya nos... Ya nos concentraremos luego en... En tema combos y tal. Porque no se disfruta igual, ¿eh? Sobradísimo, tío. Es que sabiendo cómo funcionan los combos... Esto te haces platino bastante easy, creo yo, ¿eh? Igual en los últimos mundos se te complica. Pero en los primeros mundos te pillas lo de los combos y a chuparla. ¡Ah, mierda! Este no lo tengo. ¿Lo pillo? Vale, lo pillo y hacemos esto. A ver qué tal. Venga, va. Ya que puedo, pues lo voy a hacer ya lo que me pidan, tío. Tampoco queda nada así que me interese comprar muy bueno. Esto es lo que más tal vez puedo comprarme vida. Un poquito de vida. La vida me da igual porque ahora mismo todos los niveles, excepto los bosses, los hacemos súper fácil, ¿sabes? ¡Wow! Vaya barrera, chaval. Vaya barrera, ¿no? Qué cabrones. Bueno, está chulo. Hemos pillado todo, pero da un poco de igual, ¿no? Buena, buena barrera que se gasta aquí el cabrón ahora. Madre mía, no me han dado, tío. No necesito esto. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Menos cargo. ¡Uf! ¡83! Eh, esto es platino 100%, chaval. ¡Wow! El poder cambiar está guapo, ¿eh? ¡Uf! Vuelo demasiado. Vuelo demasiado, chat. Nos vamos. ¡Uf! Estamos fuertes, ¿eh? Dios, que pueda estar así. Está bastante god y al lado de mira. ¡67 de combo, tío! ¡100! Mamadísimos, tío. ¿110? Creo que no ibas a platino. No, seguramente fallemos, gente. Creo que no, la verdad. Nos va a faltar un poco. ¡Oh! ¡Oh! Tercer boss y nos desbloquearán poderes nuevos. Pues no lo sé, porque ya no quedan teclas aquí, ¿no? Para este. A ver qué es. O sea, ¿puedes volar infinito? Sí, no entiendo. O sea, ¿puedes volar infinito, tío? No, cada vez es más corto. Entiendo. Boss número 3. Let's go. Es el mono, ¿no? El Luffy, tío. ¡Hostia, es que guapo está! Este va a ser imposible hacerlo platino, tío. Este cabrón no puede dar la vuelta. Voy a olvidarme de los combos, ¿eh? Mierda, me acerqué demasiado, tío. Este boss está chungo, ¿eh? Mierda, me caí otra vez. Me choqué ahí. ¡Qué cabrón! Ahí me ha pegado. Uf, estoy a un hit. Y la tía va arriba, que hijo de puta, tío. Siempre que le veo eso, pienso que va a lanzar como un Kame, pero no lanza Kame, tío. Lanza la bola esa. ¡Bam! Segundo intento. Let's go. Y estábamos bastante mamadísimos. Yo creo que esto vuelve a ser un... Una plata. Los bosses es lo único que va a costar sacarse platino aquí, creo yo. Ya veremos cuando estemos mamadísimos al máximo y rearemos los bosses. A ver. A ver, habrá que ver la vida que quita, sobre todo los bosses, ¿no? Igual para los bosses puede ir bien. Pero vamos, no es la gran cosa, creo yo, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué son las cosas que me esconden? ¿Por qué no puedo llegar, tío? Tengo el bola máximo y no llego, ¿eh? ¿Qué me están escondiendo, tío? Ah, combo de 50, yo creo que esto es win. Win platino, tío. No estoy entendiendo nada. Están abriendo solas, ¿no? O sea, no hacía falta gastar aquí el superataque, ¿no? Es muy raro esto. O sea, aquí tampoco necesitaba el superataque. Igual para meterles un combo, ¿no? Pero ya. Esto ha sido bastante raro, la verdad. Ah, mierda. Bueno, hicimos un buen combo ahí, la verdad. No, oh, shit. No me esperé eso, tío. ¿Habéis visto lo justo que ha estado? Odio que todo esto acabe en peleas contra enemigos. Ah, es como Borras. Gente, este es el Borras, pero del Maglor, ¿no? Vamos a hacer un poco así. Y así. Teniendo la ulti, es easy. ¡Ah, que lo golpea! ¡El puerco! Vale, ahí tienes, ahí tienes. Come bombas. No oro, tío. Qué mal. Eso es que algún boss no hemos hecho el 50 ahí, creo yo. Me falta aquí algo, pero no tengo... No sé cómo... Ah, sí que puedo, sí que puedo. Hago así, ¿no? ¡Oh, let's go! Vale, ya están todos, gente. Se me había olvidado que... Uy, que podía esquivar de esa forma. ¡Let's go! Ya está, hemos pillado todos. Muy chulo este, la verdad. Es como un examen final. Todos. Full. Let's go. ¡Vamos! Lo pillamos todo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Ah, eso! ¡Qué rápido va eso, tío! ¡Oh! ¡Mierda! Buena hostia que mete eso, ¿eh? Sí, es platino. Let's go. Bossu, chavales. Estamos a tope. La verdad es que fíjate que al final hemos estado a tope del todo cuando hemos acabado todos los niveles. Bastante bien pensados los puntos, la verdad. ¡Oh, no! Pajaritos de estos no, tío. ¡Oh, no! ¡Ah, qué bien! ¡Cuatro solo! ¡Ah, eso! ¡Ah, me voy a ir al otro! Vale, no vamos muy allá. ¡Joder, qué pesados, tío! Son demasiados, ¿eh? ¡Vayas a la verga! ¡Vale, mitad! Bueno. Primer intento mitad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que es eso? ¿Qué hacen? Madre mía, qué mal vamos. Es que dejan bombas por todas las... ¿Quién decidió que eso molaba? ¡Ah, shit! Efe. ¡Ahí va! Dime que les revienta, por favor. ¡Vamos! Es la diferencia de antes, tío, la última. Bastante bien. ¿Y qué pasa ahora, tío? Ya tenemos todas las manzanas. A ver. Ahí va el último cacho. Todas las manzanitas, ¿sabes qué? ¿Me han dado un poder más? ¿Recupero el color? ¿Ahora puedes mejorar? ¡Ah! ¡No jodas! Para los bosses, ¿no? Madre mía, qué guapo esto, tío. Tío, en el aire indefinidamente... ¡Qué roto! Y es baratísimo. Lo pillo ya. ¿Qué coño? Lo pillo ya. ¿13 y cuánto? Y 15. Lo pillo ya, tío. Ahora volamos. Ya está. Contraataque. Ahora se quitan vida, tío. ¡Oh, tío! Claro, con esto te haces los bosses en platino. Con esto te lo haces. Rotísimo Maglor, ya ves. Quiero pillar el de que me dé más... Más... Magia para... Hacer los platinos, tío. Pues eso no es tan difícil, tío. Los putos platinos de los bosses. Tío, es que no tiene sentido lo chungo que está esto. Ahora todo cuadra, ¿sabes? No puedo hacerme nada, tío. Soy inmortal. Soy inmortal y le quito mucha vida. Hostia, qué bueno, tío. Mierda, me jodió el combo. Perro. Se ha muerto solo, tío. No sé si hemos hecho esto, eh. Creo que no. Sí, platino. Pues sí, gente. Let's go. Gente, ya lo sabía. Era obvio. Qué lástima. No sé si lo habré... No sé si lo habré hecho, eh. Pues es que el dash ahora es una locura, eh. Se notó mejor un montón la mejora. Ahora yo creo que estamos en oro, ¿o qué? Si no es oro, esto sigue siendo muy chungo. Vale. Ser un mil igual, ¿no? Cállame. Tío, no puedo más que eso, eh. 47, tío. Más que esto no se puede hacer. Es que ya lo matamos. El combo ha sido completo. La muerte de uno y de otro. ¡Pam! Lo tenemos. Let's go. No puedo, tío, con este tío. Es imposible hacerle putos combos. No para de moverse. Se cubre todo el rato, tío. 1.500, chaval. Nos falta un montón, tío. ¿Qué hacemos contra este? No sé si será suficiente. Creo que no. 220. Combo de 44. No ha estado nada mal. Pero luego 400. Sí, es 1.500. ¡Qué rabia, tío! Esta persona ha estado cerca, en verdad, eh. ¿Cómo de 50? ¿Cómo de 60? Se puede, ¿no? Puede ser, ¿no? Vale. No pasa nada. Lo matamos ya. Combo de 26. ¡Bum! Guau, pues se ha hecho bastante más fácil de lo que pensé, eh. Este ha sido más rápido que el otro. Fuera bromas. También es verdad que este no tiene momentos de invulnerabilidad como el otro, ¿sabes? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡96! Yo creo que ahora sí, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras! Hasta luego, tío. Os lo dije, digo. Es esperarse y tirarle el came ahí y se acabó todo, tú. ¿Cuánto? Platidísimo, chavales. Vale, pues tenemos absolutamente todo en platino. No tenemos todo esto comprado, pero está bastante bien. Es el mismo, pero ahora tiene un collar. Ah, bueno, y la manzana en la boca. ¡Uy! ¿Qué coño? ¡Mierda! ¿Qué si lo machacamos, tío? Vaya paliza. Ok, ahí me ha pegado, ¿eh? Pero esto ha sido mucha paliza, ¿no? Este, pues es una mierda, tío. No puede ser esto el boss final, no me lo creo, tío. Si esto es el boss final, es un bajonazo. Tú estás muy chetado, no sé. No, aquí está el anticristo espacial, míralo. ¡Es el árbol! ¿What? Este es mi anticristo espacial árbol y geno, gente. Vale, no le puedo golpear así porque sí. Ah, le puedo golpear a eso. ¡Oh, joder! ¡Coño! Pues sí que eso sí que me rompe el escudo. Yo sigo haciendo combos. ¡Mira, suda el boss! Esto está rotísimo, tío. Es que está rotísimo, tío. Maglor no tiene sentido. Vamos a matarla a eso. No sé qué es eso, pero lo hemos reventado. Lo matamos. Madre mía, tío. Yo creo que subirse el dash es básicamente ganar, porque lo hemos destrozado, tío. ¡Ojo! ¿Soy Excalibur ahora? ¿Por qué de pronto Maglor tiene una espada? ¿Pero qué estoy...? La espada de Kirby, pero oscura. ¿Se copia de Kirby, tío? No, Maglor, tío. Sé un poquito original. Navaja de Albacete de Kirby es mejor. ¡Dios! ¡Qué corte o taco! ¿Cómo se nota que Maglor se ha duchado poco, chavales? Y así que como Maglor se volvió buena onda. ¿Volvemos al mundo de la luz? ¡Sí! Bueno, es un mundo de la luz un poco raro e interdimensional, pero está bien, ¿no? Ah, se ha desbloqueado la zona de aquí. La fase extra. Te ha guardado la fase final. Es hora de poner a prueba tus habilidades. Ok. ¿Esto quieres aquí qué daño es esto? Yo lo sé, tú lo sabes. 95. Eso ya nos da... Básicamente... El combo necesario. Esto es platino ya, pero del tirón, ¿eh? ¡Por favor! 171. ¿Creéis que hemos hecho o qué? Gente, mejoraros este poder el primero. No tiene ningún tipo de sentido los rotos que estamos ahora mismo. Madre mía, es mi recorra lo mismo, ¿eh? ¡No! No llegamos... 199. No llego a 200 por 1, tío. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hijos de puta, tío! ¡Baja! ¡Cabrón! ¡Oh, shit! Sí, sí, son todas las fases ocultas. Estoy ya muy jugado. Te digo una cosa. Maglor... Maglor vuela mejor que... Maglor vuela mejor que Kirby. ¡Yi! ¡Dios! ¡Qué apurado! Madre mía, ¿más o qué, tío? ¿Cuántos eran? ¿Más por cada nivel? ¿Llevaremos 7 o por ahí, no? ¿Más o qué? Sí, ¿no? No, no, ya está. ¡Oh! Como esto no sea platino, yo no repito esto. Ya os lo digo, gente. Yo me cago en todo. ¡Pum! Como máximo de 199. Ahora sí está todo completísimo. Ha sido muy largo este nivel extra, tío. Epílogo de Maglor, todas las fases superadas. Let's go. Y con platino. ¿Con platino que eso no me lo decís o qué? No, no. No, no. No haberlo hecho. No haber perdido el tiempo haciendo eso. Toma una caca de oro. Como el Zelda. ¡Oh! Es un HAL con esto. ¡Qué chulo, tío! ¡Sala HAL, tío! Está OK. Está OK. No da mucho, da 800 y tal, pero bueno. La encontramos. OK. Y área 4, todo platinísima. Es fase extra. Platinísima también. Muy guapo, la verdad. El minijuego de Maglor, tío. Por ahora, de los modos post-game, para mí, de los mejores de Kirby. Era entretenido, te ibas mejorando el personaje. Sabes, no era tan repetitivo. No era jugar otra vez con Kirby y tal. Para mí, de los mejores, tío. Junto al de Meta Knight del Nightmare in Dreamland.